El handball femenino nuevamente tuvo un gran encuentro y fue este domingo en las instalaciones del polideportivo Enrique Bricio. Allí estuvieron jugando el Deportivo y Cultural de Rosito junto a otros tres equipos, Unquillo, Montecristo, en lo que fue, y también San Francisco, este encuentro válido por la preparación de los equipos y los planteles femeninos para lo que será la temporada de la Federación Cordobesa de Handball. Una buena convocatoria porque hay que tener en cuenta que aquí se realizó este encuentro en todas las categorías, en las categorías formativas y también en Primera División. Durante toda la jornada del domingo estuvieron jugando este cuadrangular, pensando, como decíamos, y preparándose para lo que será el torneo de la Federación Cordobesa, que en principio estaría iniciando en el mes de abril, o mediados de abril, más precisamente. Una buena convocatoria para lo que fue la continuidad y el segundo encuentro de handball femenino, recordemos que tercero en realidad, porque ya se habían realizado otros dos anteriormente, donde también hubo una buena participación de equipos de la región. El handball femenino del cultural se prepara para lo que será después de un año volver a competir de manera oficial en el marco de la Federación Cordobesa y lo hace como local organizando un torneo.